Para aquellos que eligen la radio como compañía, antes de las doce, la radio revista de variedades por cadena Habana, música, segmentos de interés y el acontecer cultural de la capital, de lunes a viernes, a partir de las nueve de la mañana, con la amena compañía de Dilcio Quendo, antes de las doce, noventa y nueve punto nueve, FM mil ochenta AM, Radio Cadena Habana, emisora de la música cubana.